Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que mi sol está ahí en tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es de estar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que sube y bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor y el mejor soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Y eres mía, eres mía, 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 mía No te hagas pleno, que eso muy bien ya lo sabías Y tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo respestará la mujer que ama porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo esta estaba la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es despejar la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la lo que estoy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar A la mujer que ama Porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no va a desnudo No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Mía, mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la lo que estoy muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risas Que solo es prestar A la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago Mía, bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a mi esposo con risa Que solo has prestado a la mujer que amas porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor soy yo Te deseo lo mejor Baby, your heart is mine No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres por alta y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima Existe una herramienta que es aquel llanto No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigues siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Hoy te deseo lo mejor Yo mejor soy yo, the king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no va a desnudo No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, 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 mía You won't forget it wrong, no Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Y solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que es el tiempo No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo al resposo con risa Que solo es pensada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo al resposo con risa Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido ¿Quién es bogata y el tan frío? Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no va de su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas claro que eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo al resposo con risas Ya solo es prestar a la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía You won't forget rummen Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas plalo que es muy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo el resposo con risa Que solo respestará la mujer que ama, porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor, y el mejor soy yo You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Si tú te casas el día de tu moda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres por alta y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu moda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 m Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas plalo que es muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le tengo a tu esposo Con risa Que solo es bestial A la mujer que ama Porque sigue siendo Mía, mía, mía Mía, mía Y mejor Y mejor Soy yo Mía, mía, mía 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 Mía, 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 mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía Entonces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas plano que estuvo muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que estuvo muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas claro que eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine You know your heart is mine And you'll love me forever And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, 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 mía No te hagas claro que eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo estresará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Ya me han informado Que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y no va de su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risa Y solo es cebo y eso no es bestada La mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, le digo al resposo con risa Que solo es bestial a la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor, y el mejor soy yo, The King You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, eres mía, 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 mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Así tú te casas en mi aventura, le digo al resposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, le digo a tu esposo con risa Porque solo es bestrada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía Hoy te deseo lo mejor, y el mejor soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Si tú te casas en mi aventura, le digo a tu esposo con risa Que solo es bestrada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tu querida es morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca Que eso muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, le digo a tu esposo con risa Que solo es bestrada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca Que eso muy bien, ya lo sabías Si tú te casas en mi aventura, le digo a tu esposo con risa Que solo es bestrada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que les voy a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te agonía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía, mía No te hagas pleno que estuvo muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu morada Le digo a tu esposo Confías Que solo es prestar A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía Sale Y yo Fui Mía Te amante Gracias por ver el video.